¡Oye bebé pico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celal El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celal El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini Tiene más trucos que en la capa de juntini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' la cúpila pecho y pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' fuera dice pa' pasear el yorki Se pone bien freso ni ayer, bien polki Más asfixiao que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, no hay candela Y qué malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, intervino, se hizo el chino Y cómo se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que matan por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un hiki Que pa' taparlo tiene un triki Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui Pero wiki, wiki, bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se callan